En plena central de Abasto, en la ciudad de Puebla, fue localizado lo que le llaman un huachitúnel que contaba con luz, sistema de ventilación y todo tipo de facilidades. Antonio Morán tiene más de esta historia. En estos momentos se prepara el elemento de seguridad física para ingresar al túnel. Está siendo asesorado y apoyado por personal de protección civil. Ya lleva indicaciones en caso de que tenga una emergencia, cómo mandar la señal y se ha recuperado mediante una cuerda. Una denuncia anónima alertó a las autoridades de un túnel para el robo de combustible, ubicado en la central de Abasto de Puebla. En la zona de cajas de madera se hizo una zanja de unos ocho metros, muy cerca de los postes amarillos que indican la presencia de ductos de petróleos mexicanos en el subsuelo. Pasaron más de ocho horas de trabajo de excavación, hasta que finalmente fue ubicado junto a una joyería. Se tiene calculado que el túnel tiene una longitud de 100 metros. Se va a verificar este dato con el recorrido que va a hacer el elemento de seguridad física. El túnel contaba con sistema de aire e iluminación. No es la primera vez que se localiza un huachitúnel en la zona. En 2020 fue desmantelado uno a la altura de la carretera a Santa Ana Chautenpantlaxcala.